Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Nos encontramos desde la sala de prensa del Hotel Hilton Internacional de Cartagena con una conferencia de prensa que se ha organizado en este día lunes festivo con las tres campeonas olímpicas de Colombia. Mariana Pajón en bicicross, la medallista olímpica en arterofilia y por supuesto también otra de las grandes deportistas que sacaron la cara por Colombia en estos Juegos de Londres 2012. Vamos a dialogar con algunas de las deportistas más de pronto representativas de este grupo de bellas mujeres además de grandes atletas que han hecho presencia aquí en el Reinado Nacional de la Belleza invitados por la organización para ponerle además del toque femenino de la belleza el toque deportivo de las mujeres colombianas que han sacado la cara por este país. Habiendo tantos reinados que se hacen en Colombia, hubiera dejado a un lado los tenis, la bicicleta por los tapones y el maquillaje. Bueno, primero muchas gracias por la invitación que dijo que estén aquí. Esto es muy lindo, aparte que ese premio se le da la corona a la más bonita de Colombia que nos va a representar afuera. Tiene un sentido social muy lindo y qué rico estar puente, acompañarlos. Un reinado en bicicleta, si no haría. En otra parte no, si no me haría mis zapatillas por tacones, sí, lo hago muchas veces, pero nunca un reinado, si es en bicicleta o sí. Bien, estamos con Yuri Alvear, es medallista olímpica colombiana en la disciplina de judo. Yuri Alvear, bienvenida a San Andrés Islas, te saluda la afición deportiva también de esa bella isla del Caribe colombiano. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida con Dios por esta oportunidad de poder estar aquí participando como televidente del Reynado Nacional de la Belleza. Bueno, y cómo ha sido esta experiencia de tu triunfo, te ha cambiado la vida, te has casado, cómo están las cosas. Bueno, la verdad es que es una bendición muy grande por parte de Dios poder obtener una medalla en unos Juegos Olímpicos. Sí, llevo un mes de casada, me casé el 6 de octubre y la verdad es que todo lo que ha venido a mi vida, gracias a Dios, han sido bendiciones y muchas cosas agradables. Un mensaje final a la gente de San Andrés de cómo lograr ser deportistas olímpicos. Bueno, la verdad, mucho compromiso, mucha disciplina, mucha dedicación para poder lograr lo que se quiere. Bien, estamos con Jacqueline Rentería, otra de las bellas deportistas olímpicas de Colombia. Jacqueline, ¿cómo ha sido esta experiencia después de tu regreso triunfal de Londres 2012? Una experiencia muy bonita, poder llegar a mi país a compartir mi medalla con todo el pueblo colombiano, es una alegría inmensa, es algo que yo creo que nunca cansaré de agradecerle a todo Colombia por ese apoyo tan bonito que me ha brindado, por los niños, los adolescentes, las personas de la tercera, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de Londres 2012? Bueno, luego de Londres es un continuo cambio, considero que han venido muchas bendiciones para mi vida y le pido a Dios sabiduría para saberlas aprovechar, para saber tomar las mejores decisiones y poder seguir trabajando con miradas en mis próximas justas olímpicas como lo será en Río 2016. Nosotros venimos desde San Andrés Isla, un mensaje para sobre todo las juventudes de esa región, ¿cómo se convierte un atleta en un deportista olímpico? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, para convertirse un atleta en deportista olímpico yo creo que el primer paso ya lo han dado, ya son deportistas, hay que soñar, soñar en grande, el que piensa en grande obtiene grande, pensar en grande en el ámbito deportivo, llegar a lo más alto del podio en unos Juegos Olímpicos, hay que creer, hay que creer que se puede lograr y el camino se va a dar, todos tenemos todo, todo para lograrlo, simplemente si contamos con la disposición, la energía, las ganas de querer hacerlo, el camino se va a dar con mucha disciplina y mucha dedicación.